15 de 19 personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba al robo de vehículos, lavado de dinero, homicidio, entre otros delitos, fueron condenados desde los 3 hasta los 40 años de prisión. Así lo determinó el juez especializado de sentencia C de San Salvador. Ya se ha logrado la condena de 19 personas por agrupaciones ilícitas, de una estructura que estaba relacionada a la estructura delincuencial de la pandilla MS, específicamente en la ciudad de Santa Tecla. Fueron condenados los palabreros desde 9 años de prisión y también se aprobaron 6 casos de homicidio, los cuales van condena desde los 10 años a los 40 años. ¿Cuántos estaban por homicidio? Eran 14 personas por homicidio, los cuales todos fueron condenados. En las investigaciones del Ministerio Público se determinó que los imputados operaban en el municipio de Santa Tecla la libertad en 2018 y 2019 por orden de Saúl Antonio Turcios, alias 13, quien tiene una condena de 80 años por otros delitos. Sin embargo, en este caso quedó absuelto. Lo que pasaba con esta persona, no obstante, se cuenta con escuchas telefónicas de que él coordinaba y es de conocimiento público, así como lo mencionó el señor juez, un líder histórico de la pandilla, el testigo que estaba afuera en la calle, no podía tener contacto directamente con él, entonces no se podía establecer de que él tuviera conocimiento que venían las órdenes directas de Ángel Turcios. ¿Y solo por ese delito venía él, por agrupaciones? Por agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y de activos. ¿Y por lavado fue condenado? Fue absuelto. ¿Por los dos fue absuelto? También otras tres personas quedaron absueltas, entre ellas el empresario de la Ruta 97 del Departamento de la Libertad. El Ministerio Público lo acusó de prestanombre a beneficio de grupos criminales. La Fiscalía decía que mi cliente era un testaferro de la pandilla y lo sustentaba en un testigo criteriado, pero en la vista pública, en ningún momento este testigo criteriado se refirió a mi cliente en esa calidad. Es decir, el señor juez hizo una valoración integral si era cierto lo que el testigo había dicho en una entrevista y si se pudo probar en esta vista pública. No se pudo probar. Las propiedades, los inmuebles, los buses que compró mi representado, fueron adquiridos con fondos lícitos, producto de empréstitos bancarios. Los imputados fueron capturados en el caso Libertad, que se desarrolló a inicio de 2018. La Fiscalía sostuvo que algunos de los implicados pertenecían y colaboraban con el financiamiento ilícito de esta estructura criminal. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.